Para poder usar el Ferret Finder, primero instala la aplicación desde Google Play o App Store buscando Ferret Finder. La primera aplicación será la que debes instalar. Simplemente presiona el botón instalar y comenzará la descarga. Una vez instalada, solo debes abrir. Debes aceptar que la aplicación pueda acceder a tu localización. De esta manera, la aplicación funcionará de manera correcta. Una vez listo, solo debes apretar el botón del collar hasta que emita un sonido y verás cómo aparece en tu lista de búsqueda. Ahora puedes usar el Ferret Finder. Solo presiona el botón de la parte inferior y el collar emitirá un sonido. Una vez configurado, puedes colocarlo a tu grón y ya está listo para su uso. ¡Gracias! ¡Gracias!